Durante las últimas semanas ha habido una pregunta que se ha repetido constantemente en mis redes sociales, incluso en mis conversaciones privadas. Y es, Pedro, ¿cómo consigues estar tan motivado para todos? Porque es que ahora mismo yo estoy motivado con YouTube, estoy motivado con el trading, estoy motivado con, por ejemplo, la empresa que estamos creando aquí en Suiza, yo y unos cuantos socios más. Haré un vídeo hablando solamente de este tema, pero dadme tiempo porque quiero hacer un vídeo potente y bien hecho. Y os voy a ser sinceros, chicos, de cómo funcionan las cosas, de cuál es la realidad de esta motivación, y es que es algo que no existe. Siento tener que decirte, pero esta motivación tan increíble y tan potente es algo que no es real, es falso. Y me vais a decir, entonces, Pedro, ¿estás engañando a tu audiencia? ¿Estás engañando a tu entorno diciendo que estás muy motivado cuando en realidad no lo estás? No, pero hay días en los que yo no estoy motivado y aún así me esfuerzo a mí mismo a estar motivado. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Hoy yo tenía día libre, ¿vale? En mi empresa de Suiza, hoy es cuando me toca a mí el día libre, porque por ley tienes que tener sí o sí dos días libres a la semana. Es verdad que se puede ajustar el horario para un día libre a la semana, pero yo ahora mismo estoy con un día libre a la semana, ¿vale? Que es lo mínimo de lo mínimo que tienes que tener por ley. Entonces se supone que yo hoy no puedo hacer nada dentro de la empresa. Aún así, yo puedo seguir trabajando haciendo trading, puedo seguir haciendo YouTube, pero yo ya tengo muchísimos vídeos grabados. Os hablo de que en mi disco duro tengo 20 o 30 vídeos para este canal, un montón de vídeos también para mis otros canales, porque ya he ido trabajando a lo largo de las últimas semanas. Tema de trading, ayer hice una muy buena inversión, o sea que con esa inversión tan buena ya los demás días podría estar tranquilo y no hacer más trading. ¿Qué pasa, chicos? Que yo me he levantado hoy 7 de la mañana y me he levantado cansado, la verdad, de esos días que hace frío, está nublado, se está mucho mejor en la cama, calentito, cómodo. Y yo he dicho, tío, no me apetece nada hacer nada hoy, o sea, estoy muy cansado. Y eso me suele pasar casi todas las mañanas, ¿vale? Yo me despierto y estoy agotadísimo, o sea, no puedo más con mi vida, estoy súper cansado. Pero yo después digo, vale, tengo dos opciones. Me quedo tumbado en la cama y duermo, yo qué sé, cuatro horas más. Voy a dormir hasta, no sé, hasta no poder más. O me levanto y me pongo a hacer cosas. Entonces yo me he levantado 7 de la mañana. Primero me he pegado una buena ducha, me he vestido, he desayunado algo rápido, no demasiado. Quería hacerme un café, pero luego he dicho, me dejaré el café para más tarde. No voy a meterme a un cafeína desde por la mañana temprano. Así que me haré un café después cuando esté editando este vídeo, que lo disfrutaré mucho más. Y he dicho, mira, voy a hacerme una lista de vídeos, he sacado el móvil, papapá, me he puesto a escribir, he hecho una lista aquí de vídeos y me voy a ir a grabar. Me he venido aquí al bosque, he estado ya grabando unos cuantos vídeos. No sé qué hora será ahora, o sea, seguramente ahora serán las 8 y algo de la mañana, casi las 9 seguramente, porque ya he grabado unos cuantos vídeos antes. Y aquí estoy yo. Hace frío, la verdad, porque si os dais cuenta, podréis pensar que yo llevo una camiseta y este forro polar, pero no, yo llevo dos camisetas. Fijaros, dos camisetas y este forro polar. Y aún así cuando he salido de casa tenía muchísimo frío. ¿Qué pasa? Que enseguida me he puesto a moverme. Y me vais a decir, entonces, Pedro, ¿la motivación reside en tener que obligarte a hacer cosas? Sí y no. Va a llegar un punto de tu vida en el que tú te has obligado tanto a todos los días tener que levantarte, que tú ya lo vas a hacer en modo automático. O sea, yo, por ejemplo, os puedo decir, yo hace tres meses, levantarme a las 7 de la mañana, ponerme a currar, incluso cuando es mi día libre, era algo para mí impensable, era algo muy difícil y era algo que me costaba muchísimo. Pero a día de hoy, chicos, es que ya estoy en piloto automático. Por supuesto, me levanto, estoy cansado, no me apetece hacer nada, pero mi propio piloto automático me dice, Pedro, levántate y ponte a hacer cosas. Y yo me levanto y me pongo a hacer cosas. Y a medida que empiezo a hacer las cosas, es cuando viene la motivación. O sea, yo cuando he llegado aquí y me he puesto a grabar el primer vídeo, me ha costado un montón. Y he dicho, madre de Dios, no me sale la introducción, no me salen las cosas bien, he tenido que grabar una introducción 20 veces, no sabía dónde grabar, si dejar el vídeo, si dejar en este caso la cámara en un sitio fijo, si irme moviendo, si irme caminando hacia ahí en el bosque, si grabar en esta zona. Estaba como dándole muchas vueltas a qué podría hacer, ¿no? Pero luego, cuando ya me he puesto a hacerlo, me ha llegado la motivación. Y ahora no quiero parar de grabar. O sea, quiero grabar, si puedo, 5 o 6 vídeos, irme a casa, editarlo cuando termine de editarlo. Aunque sea mi día libre, seguramente me ponga a hacer alguna cosilla ahí en la empresa, aquí en Suiza, porque estoy motivado y tengo ganas. Entonces, muchas veces tú no encuentras esa motivación, ¿no? Tú te levantas sin esa motivación, te levantas cansado, te levantas que no te apetece, ¿no? Y dices, va, es que hoy no me apetece nada. ¿Sabéis? Esos días que tú te levantas y dices, hoy no quiero hacer nada, quiero estar tumbado en la cama, ya está, perdiendo el tiempo. Pero es que cuando empiezo a hacer cosas, la motivación me viene. Esto es un poco, es que el pensamiento este a mí me empezó a venir ya cuando yo tenía, como digo, unos 15 años y yo empecé a ir al gimnasio. Y cuando tú vas al gimnasio, los primeros días no te apetece, ¿no? Las primeras semanas no termina de convencerte la idea de ir al gimnasio. Pero luego, cuando haces deporte, tienes siempre esa sensación de que el inicio es muy difícil, o sea, hacer los primeros 2, 3 ejercicios en el gimnasio te cuesta un montón, pero cuando ya vas por el quinto ejercicio, te sientes con una alegría, una satisfacción y una vitalidad increíble. Y a mí me pasaba, o sea, yo empezaba a entrenar, me acuerdo, en el gimnasio, yo empezaba, pues que a lo mejor me iba a correr un poco por el bosque, a lo mejor me iba a simplemente caminar un rato, y yo empezaba desmotivado, empezaba negativo, no estaba para nada motivado. Y cuando iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo, iba haciendo ejercicio, de repente llegaba la motivación. Y eso es lo que me pasa a mí a día de hoy. Me he levantado por la mañana desmotivado, cansado. Además, durante la semana pasada, Erick ha estado enferma, ha tenido como una especie de gripe, pero muy fuerte, ha perdido el olor, tenía mucha tos, muchos mocos. La verdad es que Erick ha estado bastante enferma, y yo creo que me he contagiado. Pero es que ahora no tengo tiempo de ponerme enfermo, y esa es la realidad. O sea, ahora a mí, desde hace como 2-3 días, me duele un poco la garganta, me duele el cuerpo, me noto con dolor de cabeza, y aún así sigo currando. Sigo currando es que incluso más, os diría. ¿Por qué? Porque no puedo parar, y cuando tú no puedes parar, tu propio cuerpo te saca una energía que no tiene una explicación, de verdad. Tenéis que probarlo, chicos. O sea, tenéis que empezar a trabajar fuerte, y esa energía, esa motivación, es que no sabría explicarlo. No sé decir si esa motivación es algo espiritual, es algo que llevas tú dentro, a lo mejor es Dios, a lo mejor es el destino, no lo sé, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Pero sí que os puedo decir que esa motivación que te entra es increíble. O sea, me pasó ayer por la tarde, ¿vale? Yo ayer por la tarde llegué de estar trabajando en mi empresa aquí en Suiza, y cuando llegué a casa me puse en el ordenador y estaba preparando algunos YouTubes. Y me acuerdo perfectamente que yo hice la lista, y eran unos 80 vídeos que tenía que preparar, y yo dije, madre de Dios, o sea, hacer 80 títulos, 80 etiquetas, 80 miniaturas, era una barbaridad de trabajo. Y me acuerdo que no tenía ganas de nada, e incluso me acuerdo que dije, hago 5 miniaturas, luego 5 minutos de descanso, 5 miniaturas, 5 minutos de descanso. Y me acuerdo que cuando iba por la tercera miniatura, ¿no? Por el tercer vídeo que estaba ahí programando, que lo estaba haciendo, hubo un momento que dije, tío, qué bien me siento, qué concentrado que estoy. Porque me puse los cascos, me puse algo de música, así como, no sabría cómo deciros, pero una música que me indujo, una música que me motivó a estar concentrado. Me acuerdo que la primera miniatura me costó un montón, el primer vídeo, no sé, fui muy lento, el segundo me costó más o menos lo mismo. Y cuando llegó el tercero, sin yo darme cuenta, fue como que mi cabeza desconectó, y a lo que me di cuenta ya iba por el sexto o séptimo vídeo. Y yo dije, coño, si yo había dicho que cada 5 miniaturas me tomaba un mini descanso, y resulta ser que voy ya por la sexta o la séptima miniatura, el sexto o séptimo vídeo, y aquí sigo dándole caña. Y fue ahí cuando yo dije, tío, o sea, he conseguido entrar en un estado que es de automatización, de que tu cabeza va sola, y tú no te das cuenta, es como que estás haciendo las cosas en piloto automático, un piloto automático, por supuesto, bueno, no significa que tú estás ahí delante del ordenador, modo zombi, distraído, no, no, tú estás trabajando, pero en modo automático, y el tiempo pasa volando, y el trabajo te lo haces volando. Y a lo que me di cuenta, os lo prometo, o sea, para mí, en mi cabeza, habían pasado 30 minutos, y en realidad, habían pasado 3 horas. 3 horas de preparar vídeos, preparar YouTube Short, títulos, miniaturas, todo, y para mí, habían sido como 30 minutos, os lo prometo, y habían sido 3 horas de trabajo. ¿A qué me refiero? Que cuando tú consigues encontrar ese piloto automático, pues ya tienes un gran amigo ahí, ¿no? Tienes una gran ventaja de ese piloto automático que le llamo yo. Esto es algo que lo explica Napoleón Hill en un libro, que por cierto, lo tengo comprado, pero aún no he tenido tiempo de leérmelo, ya que me compré hace poco una tanda de libros para leer durante estos meses, pero aún no he tenido tiempo de leerme ese en concreto. Y justo Napoleón Hill lo que comentaba era precisamente eso, que tú entras en un estado que se llama modo automático, y ese, bueno, tiene un nombre en concreto, ¿vale? Yo le llamo modo automático. Y en ese modo, cuando tú entras, las horas se pasan volando, los días pasan volando, las semanas pasan volando, los meses pasan volando, y cuando te das cuenta, has logrado tus objetivos. Me refiero, si tu objetivo es, no lo sé, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo del canal de YouTube. Tu objetivo es tener 100.000 suscriptores. Yo ahora me doy cuenta y ya los tengo. De hecho, es que ya tengo 150. O sea, he ido volando. Y las cosas van rápido, ¿no? Imagínate que tu objetivo es alcanzar a tener un millón de euros en el banco, ¿no? Y ahora tienes 10.000, por ejemplo. Pues tú, sin darte cuenta, días, meses, años, va pasando el tiempo volando. Pero claro, el tiempo puede pasar rápido, pero que tú estés perdiendo el tiempo. O sea, que tú estés sentado jugando una partida de FIFA, que tú estés viendo un poquito de Netflix, que tú estés haciendo lo que sea. Ahí, pues, tú estás perdiendo el tiempo y el tiempo va a pasar volando y va a pasar de que has perdido el tiempo. Pero si tú consigues que el tiempo pase igual de rápido, porque esto ocurre, ¿no? ¿A cuántos de vosotros no os ha pasado que cuando estabais en el instituto el reloj parece que va súper lento? Pero tú luego llegas a tu casa, estás echando una partidita al FIFA, te vas con tus colegas a jugar al fútbol, y miras el reloj y dices, madre de Dios, si el tiempo ha pasado volando, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues precisamente es eso. Porque tu cabeza entra en un estado de disfrute, de placer, en un estado de estar bien, de estar feliz, y el tiempo pasa volando. Pues puedes conseguir lo mismo trabajando. O sea, tú puedes conseguir que el tiempo pase volando, que el tiempo vaya rápido, y esa es la verdadera clave, es el verdadero secreto para alcanzar el éxito. O sea, yo ahora mismo lo pienso y digo, ostras, hacer 80 YouTube Shorts es una auténtica barbaridad. O sea, es una locura, tío. O sea, que me ponga a pensar 80 títulos, 80 miniaturas, 80 etiquetas, cuadrar todos los vídeos, porque luego tienes que, por ejemplo, lunes por la mañana este, por la tarde este, por la noche este, hacer cuadrar todo, que esté bonito, que esté elegante, que no se repitan temáticas. O sea, es una locura. Pero yo luego digo, y también me pongo a pensar y digo, es que lo hice rapidísimo. O sea, en un momentito yo me hice esos vídeos sin darme cuenta, con pura motivación, con pura inspiración. Y hubo un momento que me dijo, Erika, estabas tan concentrado que yo quería decirte algo y no me atreví ni a acercarme a decirte nada, porque del nivel de concentración que tenías no quería interrumpir esa concentración. Y yo dije, hostia, pues me alegro, la verdad, de haber podido llegar a ese nivel de trabajo, ¿no? Obviamente yo cuando terminé los 80 YouTube Shorts os prometo que ojalá, y esto es 100% real, en mi cabeza yo pensé, ojalá tener 80 más, ojalá poder trabajar más horas. Pero es que ya no tenía más YouTube Shorts, ya me había hecho todos y aún así 80 es una auténtica barbaridad. Creo que fue prácticamente un récord de YouTube hechos sin descanso, sin pausa ni nada. O sea, literalmente yo estuve delante del PC, no me levanté del PC, no nada. O sea, fue YouTube, 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 YouTube y darle mucha caña. Así que chicos, espero que esto sirva a vosotros para que aprendáis de los demás, que yo hay días que me levanto y no estoy motivado, pero esa motivación acaba llegando a mí de una manera o de otra. A veces, ayer por ejemplo, yo me levanté, tenía una reunión ayer por la mañana y yo estaba, no sé, desmotivado con la reunión, estaba un poco nervioso, no sabía si las cosas iban a ir bien, era una reunión no muy muy importante, pero sí que todas las reuniones son importantes, unas más, otras menos. Y no sé, luego empecé la reunión y la empecé muy floja, sin aportar nada interesante, hasta que algo dentro de mí, bam, se encendió de repente y ahí fue cuando ya empecé yo a dar el discurso del siglo. O sea, últimamente me estoy marcando unas reuniones brutales, estoy por empezar a grabarlas y hacer vídeos de eso, aunque las reuniones son en inglés y obviamente se hablan de cosas confidenciales que no se podrían decir en un canal de YouTube, pero wow, ojalá, ojalá, porque es que a veces se me enciende esa chispa y empiezo ahí a soltar el discurso y acabo por gustar mucho a la gente que tiene tiempo y disfrutan escuchándome. Así que nada, chicos, espero que este vídeo os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y yo ahora ya, y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo, ¡Adiós!